Hola mis amiguitos de Broly Stars, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Duelos pero con los tríos de Broly Stars y la verdad que estaba yo pensando una cosa y es que creo que en la próxima actualización Duelos va a desaparecer así que creo que voy a grabar unos cuantos capítulos antes de que eso pase para que lo tengáis aquí así Vale, esta semana le he tocado a uno que me habéis pedido muchísimo y es el trío del pueblo Piper, Barley y Byron y este es el mapita que tenemos, ya sabéis que voy a ir cambiando el orden de los Broly Stars y las skins, así que vamos, empiezo con Piper Rosa y tengo una Bonnie de Contrincante ¿Pero cómo es esto Bonnie? Bonnie ¿Cómo es esto? Me tendría que haber cambiado el gadget, para la siguiente lo hago porque, bueno, a ver, es que realmente este gadget o el otro, es que no sé, no sé cuál me viene mejor pero me va a matar Vale, escóndete un poco, recupera vida es que realmente este gadget me viene bien por si alguien como esta se me acerca ¡Por Dios, qué miedo estoy pasando! ¡Qué susto! Pero el otro gadget, si se ponen a alguien de lejos, bueno, yo con Barley no sé qué voy a hacer aquí, eh, amiguitos Menos mal que Bonnie es más lenta que el caballo el malo Bueno, le ha dado al gadget para ir rápido, pero creo que ya no tiene salida y va a morir, eh Creo que muere, ya estaría Buenísimo este Barley, de verdad O sea, buenísimo el Barley, con la Piper la hemos liado parda, de verdad, me puse muy nerviosa Es que vienes como loco, tío Y ahora una Ems Pues venga, vamos a ver si reventamos a la Ems también Es que viene como loco, tío Por si acaso, por si acaso se acerca Ven aquí, anda, no te vayas Que ya, ya te tenía medio muerta y te has recuperado toda la vida, tío Bueno, todavía tengo ahí al Byron, pero, uh, pero Byron va tan lento, ya sabéis Ven aquí, Ems, ven aquí, Ems, ven aquí, Ems Te queda un toque, me queda un toque, por Dios Te queda un toque Toma, Victoria Vale, 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 vale Pues vamos a cambiar el orden de las, de los brawlers y las skins He flipado, pensaba que me iba a ir mejor con Piper que con Barley Pero no ha sido así Voy a entrar en la tienda que está brillando Vale, ya he reclamado eso Y voy a escribir el código Yes, que se había borrado Gracias a todos por apoyarme Y vamos con otro orden y otras skins Aquí tenemos unos nuevos aspectos Este de Byron es top Y me acabo de dar cuenta de que es el único aspecto de Byron que tengo Increíble O sea, el único No tengo más aspectos de Byron Bueno, aquí dos brawlers que se recuperan vida Vamos a ver cómo va la cosa, eh Y que mata... Byron mata muy lento Byron mata muy lento Y sí, que se recupera vida Pero mata muy lento Otra vez no me he cambiado el gachet de la Piper F por mi vida ¿Le tiramos esto? ¡Ay, lo he tirado fatal! ¡Muerte, muerte! ¡Sí! ¡Envenenadísimo! ¡Y muertísimo! ¡Todo para allá! Luego tenemos ahí a Byron corazón Que vaya speaking bonita De Bralentine Chulísima, la verdad Ven aquí ¡Tú! ¡No te mueres! Cuidado que... ¡Oh! ¡Que tiene bombas! ¡Yo siempre me como las bombas! Quien me sigue lo sabe Que yo las bombas del Dina Me las como siempre O sea, imposible esquivarlas Siempre me las como ¡Ah! Tiene super... ¡Tiene super bombas! ¡Tengo miedo! Tengo miedo Me la va a tirar ¡Me la va a tirar! ¡Ah! Tengo lagazos Me la va a tirar Y tengo lagazos Me ha dado, ¿eh? ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Qué bueno mi Byron! Byron a mí es un Brogler Que me mola ¡Ojo! Un Squid ¡Ojo! Un Squid Cuidadillo con Squid Que no veas como estorba el Squid Pero también mata lento Como Byron Mata lento como Byron Vale, 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 vale ¡Uff! ¡Uff! ¡Sal de ahí! Bueno, voy a gastar Gatchet Que me quedan muchos Y creo que queda poco de partida Yo tengo todavía muchos Brogler Tú sabrás ¡Es quick! O sea, tío Me duele hasta el dedo ya de jugar Es que se pone el móvil ardiendo Me duele el dedo No tengo muertísimo Me parezca ¡Uff! ¡Se me duele! ¡Que me duele! ¡Me duele! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Bueno, me duele ¡Toma! O sea, había estado envenenada Y digo Dios, no sé si se va a morir antes Él o yo Estaba un poco estresada Pero ha quedado bastante top Bueno, ya sabéis que de Byron Me voy a quedar esta skin Porque no tengo más Pero de los otros Brogler Sí Esta es mi skin favorita De Barley Barley caballero unicornio Me encanta Y ya no tengo más de Barley Pero de la Piper Sí que tengo más skin Con esta serie Me estoy dando cuenta De la de skin Que me falta Para algunos Broglers Muero ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Te mueres! ¡Te mueres tú! ¡Ja ja! ¡Qué guapo! Murió un león De verdad Lo ha jugado mal Porque un león De verdad O sea, me podría haber reventado Claramente Pero bueno, vale Otra vez está ahí ¿Dónde está, tío? Cargando súper ¿Cómo no? Me voy a meter aquí ¡Imposible, tío! ¡Imposible! Aunque estaba realizado Pero es que imposible Imposible Y a este me lo va a matar Rapidísimo también, tío No está ahí, ¿no? ¡No está! Cargando súper otra vez Allí, escondido Jolín, jolín, jolín Bueno, si me salta Voy a hacer esto Lo has hecho mal Venga, a ver si te pillo No te mueres, ¿no? Sí, sí, se muere Dios Pensaba que no Pero sí, se murió Vale Sandy Sandy dormironcillo ¿Qué le pasa? Se ha quedado como pillado, ¿no? Creo que lo tengo muertísimo ¡Uh! Le he dado Se morirá Sí, se muere Porque le voy a tirar también La súper Madre mía Pero si es que Llevo un ratazo sin jugar Con Piper Vale, ahora voy a poner la primera Ahora sí Ahora sí Todas estas Son mis skins favoritas De estos Brawlers Y ya de Piper tampoco me quedan más Y es verdad que no he utilizado Ni a Piper Choco Piper Piernas Ni a Piper Corazón Pero no importa Porque estoy usando esta Que es preciosísima Y me he cargado a la Ivy súper rápido No sé qué ha pasado Ivy, hija Haz caderitas Bueno, ahora un Spike Te va a costar, amiga No te flipes Que ahora un Spike Va a estar la cosa complicada Porque eso quita más vida Que todo Pero mira qué bonitas son las mariposas Menos mal que desbloqueé Esta skin además Fue súper curioso Porque yo esta skin La compré Con puntos estelares Antes de Que llegaran los blines Porque con los blines Se encareció, eh Amigos Se encareció Estoy Estoy en las últimas O sea, perdona Estoy en las últimas Me pica la cara No sé qué me pasa hoy Creo que estoy No, no, no Me iba a tirar la super Estoy muertísima Ya está No pasa nada En fin Sabía que estaba muerta Desde que empecé la partida Pero bueno Vamos a reventarlele con Byron Mega Cuidado que tiene Que tiene súper Va a ser niñillo Para ti Byron es Es increíble O sea Es increíble Este brawler Mira que para jugar Así en solo O sea, tú solo Porque le recupera la vida A los cómics ¿No? Entonces Bueno, es mejor Como apoyo Pero Pero está muy top Este brawler ¡Por Dios! ¡No! Estaba muerta ya Se moría con eso Vale, vale, vale Bueno, pues uno contra uno Vamos a ver qué pasa Eh, tengo miedo No sé si lo sabéis Pero tengo miedo O sea, es que tengo miedo ¡No, tío! ¡No me ha deslacado! ¡Qué susto! ¡Por Dios! ¡Reventadísima! Hemos ganado ¡No me ha deslacado!